En menos de unos 25 centros educativos han sido inaugurados los últimos años en el municipio de Tela Atlántida que busca fortalecer el sistema educativo público con una inversión arriba de los 30 millones de lempiras con fondos municipales y ONG de la Fundación Cepudo. Y eso no nos lo vamos a perdonar nunca, porque desde la educación pública es donde se generan los cambios y transformaciones en esos niños que se van educando con un lema, que se van educando con una identidad. Y si la identidad es plasmada desde la cosa pública, esa identidad va a ser una identidad pura, intachable. En ese sentido, nosotros estamos trabajando duro. Ya lo que llevamos de nuestra gestión, llevamos 25 escuelas inauguradas. Llevamos dotación de equipo, dotación de computadoras, dotación de materiales didácticos para todas las escuelas. ¿Qué viene de aquí en adelante? Vienen muchas cosas más. Vienen incursionar con carreras técnicas, viene darle las oportunidades a esos jóvenes que cuando salgan ya vayan directo a un trabajo, ya vayan directo a un empleo y que ese empleo les garantice el desarrollo, no solo de ellos y sus familias, sino de todo el municipio. Escuchar a los docentes, saber qué es lo que pretenden, qué quieren, hacia dónde van, todo ese tipo de interrogantes. Por eso es el conversatorio. Ustedes, no sé si han estado ya rato, ha sido muy fructífero, donde los maestros han hecho una serie de interrogantes, qué piensan hacer. Los logros se dieron a conocer a través de un conversatorio, donde participaron más de 300 educadores en el auditorio de la contaduría de dicha ciudad, donde fue escuchado también por algunas autoridades precandidatos a los diputados de Atlántida. Sin embargo, aún con todo lo que se ha hecho, no es suficiente. No es suficiente y la gente ha venido a pedir más. Ahí es donde entra el apoyo del Congreso. Nosotros los que vamos de precandidatos de diputados, tenemos un compromiso con los alcaldes de apoyarlos para seguir impulsando la educación de este país. Tú hablabas que la educación es lo pilar de una ciudad. Así es, un pueblo educado tiene destinado desarrollarse, porque un pueblo educado sabe analizar y sabe tomar las decisiones correctas. Para este 2017, autoridades de la Corporación Municipal tienen previsto invertir unos 20 millones de lempiras en el mejoramiento de los centros educativos y dotación de calzados de los niños con apoyo de ONG. Bien, las metas de invertir aproximadamente unos 20 millones de lempiras en diferentes centros educativos y también en lo que es, ya hace más de siete años, la alternativa básica para que los niños no vayan descalzos a la escuela, que les damos dos veces al año, les damos zapatos a los niños de todas las escuelas públicas de tela y del Departamento de Atlántida. ¿Qué significa? Que repartimos más de 50 mil pares de zapatos anuales, los cuales se les entregan de forma gratuita. Para tener noticias, les informó José Guía en Cámara, José Cruz.